El vídeo de hoy está esponsorizado por Swap.gg Es una plataforma de comercio de múltiples juegos donde puedes intercambiar instantáneamente sus artículos por el del inventario de la página web. Esta página solo te cobra un 5% de comisión por venta de tus skins, lo cual es muy poco. Swap.gg tiene casi 4 años de experiencia en el mercado de comercio de artículos virtuales con más de 3 millones de intercambios. Así que ya sabéis gente, si queréis comprar o vender vuestras skins de Rus de CSGO, ya sabéis, Swap.gg. Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rush. Seguimos con el wipe jugando con mi primo Agustabel, que vamos, yo os digo que este wipe no lo vamos a pasar de putísima madre. Quedan todavía unos cuantos vídeos de este wipe, así que id disfrutándolo. Daros las gracias como siempre por el apoyo que me estáis dando, increíble lo que está creciendo el canal. Hace nada, llegamos a los 100.000 y somos ya casi 110.000. ¿Qué está pasando? ¿Estáis locos o qué os pasa? Nada, muchísimas gracias de corazón. Recordaros, ya sabéis, si no estáis suscritos abajo, suscribiros y tenéis en la descripción también mis redes sociales, Twitter, Instagram, Twitch, ¿vale? Os recomiendo que me sigáis en Twitter, que es donde aviso siempre que hago directo y que subo vídeos, como siempre. Deciros que actualmente mis servidores Tieso Army están recién wipeados, ¿vale? Podéis entrar si queréis jugar en los servidores. Hay muchísimos tipos, hay un servidor para solo players, solo pueden jugar las personas que juegan en solitario. Hay un servidor solo duotrio, máximo 3 personas por grupo. Hay un servidor full vanilla oficial, como cualquier servidor normal, sin ninguna adición, ni ninguna modificación. Y tenemos también el servidor de por 5, máximo 6 players, ¿vale? Así que nada, ya sabéis, abajo en la descripción también tenéis el link hacia los servidores. Y espero veros por allí, que yo entraré para echar un vistacito a ver si os pillo. Poca cosa más, gente. Os dejo con el vídeo. Espero que os mole. ¿Lo estás escuchando, Agu? Tú sabes quién es, ¿no? Sí, pero tú sabes que es lo peor, que seguro que... Me he tirado aquí porque es que seguro que está a ti eso. Está fuera a campe... No, no, pero está campeando uno a la puerta, fijo tú. Ya, ya, pero escúchame, que voy para allá, que voy para allá, que tengo sacos fuera. Háblame, háblame, que le salgo para afuera, tú lo tumbo, tú. Está en lo alto del triángulo, ¿vale? Son dos, o sea, encima del tejado, ¿vale? De la puerta. ¿Y qué está con qué? ¿Con escopeta? ¡Claro! Porque van a venir equipados. Va uno con... Mira, va uno con una ballesta, el que está arriba del top. Y el que está campeando, se lo digo ahora. Dímelo a que le salgo tú y le hago la lia, tío. ¡Van los dos con ballesta, Julio! No me lo quiero. Vale, espérate, no salgas. ¡Eh! ¿Te necesitas ayuda, chicos? Hola, ¿puedo ayudarte? Hola. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, ok. So, if you need help, I can help you, ¿ok? I'm... I'm new on the server. Creo que me han pillado, ¿eh, algo? Yo estoy diciendo, los tan de andabla muso, pero bueno, no entiendo. Yo creo que ya han reconocido mi boy, han dicho, hostia, que es de la de... Ahí, 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 te lo guardas aquí, aquí, en la caja hecha. Escúchame. Por si acaso salgo, tú me matas. Van los dos con ballesta. En esta, en esta, en la de la izquierda, tú. Eh, my friend, my friend. No, no, fuck you. Come out. ¿Licen to me, motherfucker here? No, fuck you. Motherfucking here. Vamos a loco. Quítate el audio de juego, hombregaso. Vale. Cuando quieras salimos a por los soplapollas estos, ¿eh? Están muteados, ¿eh, August? A ver. Pasa y súbete encima del horno, no abras todavía. Se van a querer tirar, ¿eh? Cuando quieras, ¿eh? Dale. Sal, 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 sal. Del tirón, sal. Salimos los dos. Ya está, todos muertos. ¡Ay, que me cae guante, tú! ¿Dónde? Ya no derrapan la pared, tú, por detrás, por la parte de atrás. Ya no derrapan el personaje por la pared, sí, ¿no? Pero escucha que hay alguien dentro, ¿no? ¿Dónde estás? Que hay alguien arriba vivo todavía. Se ha metido dentro de la casa, ¿eh? Te levanto, ¿eh? Es que he roto sin querer la escalera, entonces no podía subir. Pero sí, sí, el tío está ahí, ¿eh? Busteame, si puede. Ah, no, está ahí. Uy, que te meto mucho a ti, Julio. Yo he escuchado la bolsa en mi cabeza, tú. Ven, ven, ven. Busteame un segundo. ¿Tú has cogido la doble barril o no? Sí, sí, sí. Busteame, busteame. Lo tengo todo. Ahí está la doble barril. Corre. Eh, espera, espera. Ahí está, ahí está. Falta una ballesta, ¿eh? Yo solo he pillado una. ¿Y ese cuerpo de quién es? Madre mía, tú. Yo he salido, me he visto un tiesto pegándome pedra, tío. ¿Estás bien? Otro, tío, sí. Ya, tengo una ballesta yo aquí. Bueno, pues ya está. Oye, hay que buscarnos algo para subir a la caza. Lo he dicho antes. El método que tenemos no es muy... Y yo, una escalera a mano. Estoy seguro, ¿eh? Una escalera a mano ya nos vale. ¿Hay madera en casa? Mira, súbeme, súbeme. Sí, hay madera, hay madera. Cabrones, ¿de dónde habrán sacado las refinerías? Vienen tiezos de por ahí. Míralo, mira, 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 mira. ¿Te crees que no lo has visto tú? Mira cómo corre por la montañita. El pelo de la vida. Vale, tarjeta y dos fusibles, hemos dicho. Pero me gusta su actitud, tío. Ya, lo suyo no es ni matar ni nada. Esto es que a los cojones. Lo peor es que dice... ¡Ay, ahora no salís, eh! Que estamos equipados. Equipados. Iban desnudos con una ballesta. Claro. Pero es que era para meter miedo, ¿no? Me supongo yo. Hombre, claro, claro. Si te dice que está equipado... Eso era nada más que para meter miedo, ¿no? ¿Listo? Me lo había olvidado. ¿Quieres tu casa o no? ¿Eh, mi amigo? Escucha conmigo. Relax, relax en cap. Relax en cap. Stop, stop, stop. Stop, 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 my friend. No, ¿por qué te chocas tu boca ahora? ¡Chupe mi culo! Tu culo apesta. Tu culo apesta. Nah, I'm kidding, bro. I love you. Don't be mad with us, man. We are friendly. Man, chill, bro. Oh. No, wey. Run. Run. Agus, run. They got people on the way. Hello, 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 hello. I'm friendly. No, no, they got people on the way. Agus, run, run. Run for your life. Vámonos, Agus, que están loquísimos. Que están trayendo a gente, ¿eh? Vámonos. Son como hormigas. Mira, mira, patrón. Mira, otra vez. Tú, otra vez. Mira. Dice, we got people on the way. Bye, my friend. Bye, my friend. Thank you so much. Thank you so much. The pication. The pication. Bro, pero ¿por qué son tantísimos? ¿Por qué? No lo sé, tío. No lo sé. O sea, ¿por qué tienen...? Te reproducen, tío. Te reproducen como los gresli con la lluvia. Mi pregunta es, ¿por qué tienen tantísimos sacos, tío? Son infinitos. ¿Quieres comida? Tengo un montón, ¿eh? Haz mute. ¿Eh? ¿Lo has visto? He hecho, he hecho, he hecho. Déjalo, déjalo. Escúchame algo, escúchame. Desmuteate, desmuteate, desmuteate. Ya, ya, ya. Escúchame. Lo has matado. Lo has matado. Tengo que caer a mano. Tengo que caer a mano. Está arriba, está arriba, está arriba. ¿La puerta? Sube, sube, sube. Voy, voy. Llévatelo todo. Para la casa nuestra, ¿vale? Este es al que le enseñé el otro día la lección y no la aprendió. Desde el tejao de la base. Muy bien. Vamos a enseñarle una lección a esa gente, chavales. Lección de vida. Es el mismo del otro día, ¿eh? No aprendes la lección, gente. Daos cuenta. Hay alguien fuera picando barriles, ¿no? ¿Lo escuchas? Farmeando tú. Sí, ahora sí. Algo, ¿eh? ¿Qué? ¿Eh? Dos, ¿eh? Son dos más. Otro más. Bueno, por detrás de la caza. Sí, lo sé. No tengo balas, ¿eh? ¿Está bien? A mitad. ¿Muerto ese? Son tres, son tres. ¿Muerto ese también? No, no. Está un tiro, está un tiro. ¡Mierda! ¿Cuánto tarda la puta animación de la copeta, tío? Es que increíble. Mocha, muerto. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Quedaba el otro o no? Están todos muertos. Algo, sí, sí, sí. El de atrás de la caza. Subí como para las piedras, más o menos. Ahora, he tenido que recular. Es que no tengo ni vida ni nada. A ver, no te fíes. Vamos a salir por el tejado, que me ha parecido escuchar algo a los tíos fuera. Ojo, que podemos salir por fuera. Lo que te ha acusado son creo que los pasos del ozo que hay ahí enfrente, tío. Lleva todo el tiempo igual. No te creas, ¿eh? Algo raro he escuchado. Ojo, esta puerta no tiene nada, ni lock, ni nada. Nada, nada. Ni la de abajo, ni nada. Nada, nada. Madre mía, tío. Ni lo tiene ni lo necesitamos. Vale. Vale, mira, por aquí hay que bajar, Agus. Por aquí se baja. Mira, mira. Muerto uno. Se va, se va, se va, se va. Te lo he dicho. Estaban picando el oso. Ah, ¿sois vosotros? Friendly, man. ¿Son vosotros? Sí, friendly, friendly. Joder, macho. Sí, sí, friendly, friendly. Oye, que... La que le he dado a tu colega, hermano. He venido aquí al ruido de los disparos. Hernano, pisa. La que le he dado a tu colega, bro. Vamos a más. Pobrecillo. Ya. Se lo he dicho, tío. Que estás disparando. Claro. Es que a quién se le ocurre ponerse... Ha picado un oso delante de mi casa, tío. O sea, eso es llamar a la muerte. Guau, qué guapo. Claro, yo me estaba meneando. Con rato, digo, ya verás tú. Si es que han disparado aquí con revolver y se han matado ahí dos o tres. Sí, sí. Éramos nosotros, éramos nosotros. Cada vez que escuche el tiro, el 90% seremos nosotros. Escúchame, tú. Coge esto. Sí, me imagino. Antes en el radio de allí. Hostia, ¿este era tu colega otra vez? Sí, sí. No, porque no pensaba. No te ha visto. Ya, pero no me he enterado. Estaba yo ahora empanado. Escúchame, bro. Lo perdí. Me creía que era un guiri, tío. Lo siento. Lo siento de verdad, bro. Toma, una chapa compensada. No pasará, no pasará. Una chapa compensada a su vida. Agu, vámonos ya, por favor. Que no paro de matar a gente inocente. Suelta la escopeta. Te la voy a quitar, ¿eh? Ven para acá, ven. Dime, dime. Ahí, Dios mío. Creo que era aquí, ¿no, señores? Yo no sé por qué lo he escuchado hablar en inglés, tío, cuando ha venido. Sí, sí. En inglés he tenido que aprender, pero del susto, vamos. Están raideando, ¿eh? Algunos lo saben, ¿no? Están raideando, están raideando. Te lo voy a decir ahora mismo, tú. Creo que están raideando los chetaísimos. La caza tocha, la caza está de aquí de enfrente, ¿eh? Tiene escala de mano. Creo que están petando de arriba para abajo, ¿eh? Vale, mucho cuidado, ¿eh? Tienen una torreta, ¿eh? Son los vecinos. Hay una torreta al ladísimo, con una puta M39, la quiero. Ah, sí, ahí. Ha acabado de partir puerto ahora mismo, ¿eh? Hay que el tieso ponga el pecho. Tira, tira. Tira, hostiao. Voy, ¿eh? Aguanta que voy. Muerto ese. Tengo otro aquí, Agus. ¿Ayuda? Sí. Aguanta, aguanta. Me tumbó, tú. Le he rematado, creo yo, al compi, ¿eh? Creo yo, ¿eh? O lo está levantando. No, no. Está andando despacito ahí. No sé cómo le falla a eso. Tírate, Kili, vuelve, ¿eh? No esperes. No, y me quedo pillado, ¿qué dices? ¿Cuánto hit le he dado? Tienes que salir ya, eh, Agus. En el árbol este. Aquí, en ese árbol. Justo ahí. Aquí está guante, está guante, loco. Ahí, pues ese era. Le decía yo, digo, bro, que le he dado una de tiros. Claro, es que yo dije, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Vale, tengo la escalera de mano, me lootea al otro, al que me ha dado el primero. Así están los dos en el mismo sitio. Oja mía, que de comida, Julio. De jeringas. Esto es una... Es que a este labrón le gusta suicidarse, tú. Hace las cosas más difíciles, tío, del mundo. Además, por cojones quiero la torreta, tú. Si por él fueras, ya está el cable colgando en el bolsillo, tú. Escucha, le ve todavía algo. Escucha, te lo va a arrancar y va a... Tú, cúbreme la ventana, ¿eh? No me jodas. ¡Viene, viene, viene! ¡Oh! ¡Me está mal ahí! ¡Oh, está muerto, muerto, muerto! No lo remates. Vale, vale. Pica, pica, pica. Está muerto, está muerto. Está tirado aquí. Vigila, ¿eh? Está tirado aquí la otra vez. Bro, bro, bro. Si tuviera una escalera, lo looteaba. No dejes que haga nada, ¿eh? Mátalo siempre, por favor. Que lo puedo lootear si le pillo una escalera de mano. De casa. Si tuviese un motopico. Bro, mírale, todas las piernas atravesando colgados. Se lo podría lootear todo. Eh, viene de fuera. Lo mato, ¿eh? ¿Va por la puerta? No sé, no sé, no sé. Corre, que va furtizo. Creo que lo ha matado. ¡Lo ha matado! ¡Lo ha tumbado! Venga, corre, pica ahí como un hijo puta, coño. Escúchame, Agus, no. Tírate de kill en el hueco y vente corriendo rápido. ¡No! Que me lo ha encendido. ¡No! ¡Uy! Casi. Vale, vale. Pero está a un toque de vida, ¿eh? Sigue cubriendo tú, Agus. ¿Qué te dice? Que es muy rata, ¿eh? Está diciendo, ¿eh? Que es un frictor rico y alguna matata. Eh, muerto, ¿eh, Agus? ¿Cómo? Muerto, muerto en su base. Para arriba, cuidado. Muerto otra vez. Tiene cooldown. ¿Lo ha matado o no? Sí, sí, sí. Lo he matado, lo he matado otra vez. Oye, ¿la otra torreta no te da o qué? No. Estoy paranoico. Ah, y el arco compuesto necesita aquí un montón de flechas para empezar a tirarle la torreta. Yo al tío no lo pienso dejar que salga el tejado más. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Me voy a construir. Aquí delante me voy a construir. Y que tenga apoyada, soma. Ya. Pero a una, dos. Muerto, ¿no? Perfecto, venga, sube, 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 rápido, rápido, rápido. Constrúyeme. Jodame la madera, lo que sea. Sube, sube. Constrúyeme todo, construyeme más. Muerto otra vez. Pero, bichas, aquí sí, gole. ¿No? O tampoco. Tiene que hacer un sitio donde no tenga techo. A ver, bústame aquí un segundo. Ahí. No, no, ponte ahí, ponte ahí. Ponte ahí. Aquí, claro. Pero es que ¿y ahora tú cómo me empujarías? Vale, estoy dentro de agua, eh. Eh... La escopeta trampa para dónde apunta, ¿vale? Vale, para la entrada, para la entrada. Vale, vale, vale. Por si le entran desde el tejado. Y el arma del nota aquí. Tengo la SMG. Fua. Toma, Agus, en el cofre te pongo las cosas, ¿vale? Tú estás apuntando, ¿no? Yes. Yo estoy apuntando. Ahí está, ahí está. Doble posa tú, muerto, creo yo. Hombre. Es que sabía que iba a salir tú. Vale, ahora tú tienes que entrar, Agus. Arriba, en el tejado, en el tejado. En la ventana, en la ventana. Pero, tío, ¿este tío qué pasa? ¿Que sabe cuándo yo me tiro de aquí lo que pollas pasa, tío? Eh, por la tarda, por la espalda, lo sabía. Mira. Vale. Cuidado en el tejado. Acuérdate, en el tejado, tejado. Con fresa en tu día. Lo sé, lo sé, lo sé. Es que esto es una puta locura, hermano. Tío, joder, lo juro. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué te haces? Vas, eh. Estás levantado. Muévete ya. Muévete. Toma. Pilla esto. ¿De dónde viene el blanco este, tío? ¿Me lo puede explicar? Toma. Cúrate, por favor. Vale. Pues... Señores, claro. Todo esto es porque al señor Ricoi... Hablando claro y feo. Se lo ha puesto en los cojones. La... El puto rifle que tiene en la torreta. No quiere su casa, ni quiere el conterráis. Quiere la... La... Rifle, tú. Sí, tío. Y yo, ¿me va a dar la puta torreta? Listen to me, my friend. My friend is a fucking psicopatation. I need the weapon. Only the weapon. Que no. Que no te da una mierda, ¿sabes? Estás por culo. ¿Quién va a dar una torreta en su sano juicio? Por afuera, ¿quién está tú? No. Él. ¿Lo escuchas o qué? Escúchate. Te rompo... Te rompo eso. ¿Vale? Soy yo. No te asustes. Para que no te puedas subir y matarte por la ventana, ¿vale? Oye, tío. No me quedan balas, pero... ¿Me puedo tirar en el triangulito? ¿A quién está disparando a la torreta? Yo qué sé. ¿Me puedo tirar en el triangulito o no? Sí, sí, sí. No, pero ¿a quién está disparando? ¿Qué es Jesucristo? ¡Ah! Un tieso. La está bugeando un tieso. Ese tres... Ese tieso es Dios. Eres el puto amo, hermano. El puto amo. Te como los cojones. Ese tieso es Dios. Madre mía, tío. Qué puto amo, tío. Ese tieso es Dios. Lo peor que... ¡Está Wonde! MF, give me your name. I give you the suscripción. ¡Está Wonde, Dago! ¡Que el tiso está Wonde! ¡Que el tiso está Wonde, loco! Por eso lo estamos creando. ¿Por qué está Wonde? ¡Ese me cae Wonde! No me lo creo, tío. Está muerto este Wonde. Levántate, perra. Agu, no, no. Tírate de keep y sal fuera ya. Sal fuera ya. Ya no necesitamos nada ahí dentro. La torreta ya no tiene balas. Mierda, tú. Madre mía, el pavo. Qué rápido es. ¿Cuándo ha abierto? Corre, Agu. Vente ya para acá, Julio. Bro, no sé quién eres. Ya no puede salir, eh. Lila, te como la polla, Lila. No sé quién eres. Ahora sí quieres tú la, ¿no? Aquí, ¿no? Yo ahora... Pollas a mí. Venir, pollas. Venid a mí. Me las como todas. Me las como todas. Voy para tu casa. Ahora vengo. Por tu directo. Agu, ven aquí ya. Ya. Como me maten por la espalda... Me da un... Me da un... No, no. Me da un... Mira, voy a sueñar con el nombre del hippie o lo tú. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Necesitamos la calavera velota. La necesitamos ahí que ponenla en la estantería. Le pico, le pico, le pico, le pico. Uuuu. ¿Ya? ¿Este quién es tú? ¿Este quién es tú? Eres Jesucristo. You are Jesus. Vete para casa, tú. Me cago los muertos. Luego le das cosas, eh. El corazón marxaleño. El corazón marxaleño. ¿Qué es ese tío Jesucristo? Escúchame, Agu. Ven, toma, coge esto. ¿Dónde estás? Coge esto, Agu. Y pícale las calaveras, por favor. Es el que es moreno. Un oscurito. Hazlo de la torreta. Por favor, pícale todas las calaveras que vamos a llenar la estantería entera con su puta cabeza. Y todo esto, pa' un arma de mierda, tío. Madre mía, tú sabes cómo se llama? Muerto, hijo de puta. ¿Cómo se llama? ¿Tú qué quieres? ¿Del que ha bogeado la torreta? Ese también. Esa la vamos a poner, pero en plan bien. Ese también quiero su cabeza. Tío, gracias a ese tío, lo hemos logrado, tío. Gracias a ese tío. Increíble. Creo que voy a llorar, gente. Yo estoy llorando, tú. Creo que voy a llorar. Pero hasta los cojones ya, ¿sabes? Estoy llorando hasta los cojones, Julio. No sé quién ha sido, tío, pero es Jesucristo. Lila, Lila. Si estás por aquí, escribe en el chat, Lila. Te como la polla. ¿Y el de aquí qué? ¿Dónde estás tú? Leslie. ¿Dónde te has ido? ¿Quién yo? ¿Claro? Nada, aquí estaba el... Que había matado un tío y lo estaba luteando. Como pierda el arma... Que no, cabrón, el arma está ya... El arma está ya en casa, va a guardar, tú. Ves para acá, que tengo aquí la calavera del hippie o lo tú. Yo voy para allá, voy para allá, hermano. Madre mía. Madre mía. Como se nota que te volvió el alma al cuerpo. ¡Bua! Escucharme, gente. Es que yo no se lo hago, pero yo por lo menos yo estoy loco. Yo estoy loco. Necesitaba hacerlo. Si no rompía esa torreta, yo esta noche iba a dormir fatal. Yo envejecio tres años en este directo. Tres años envejecio, ¿sabes? Envejecio. Hijo de puta. Mira, ven para acá. El de la izquierda es el vecino. Madzun. Y el de la derecha, atención, ¿eh? ¿Cómo se llama el que ha bugueado la torreta, tú? ¡Joni me lavo! Ese es el que ha bugueado la torreta. Se ha ido por detrás, la ha pegado, se ha quedado wand y ha bugueado la torreta entera. Increíble, tío. ¿Joni eres tú? ¿Joni me lavo, eh? ¿Joni eres tú? ¿Joni? ¿Joni? Eres grande. Eres grande. Quizá la gente no te lo dice, Johnny. Quizá la gente nunca te lo dice. Pero que lo sepas, tío. Eres grande, tío. Vas a llegar a donde quieras, hermano. Lucha por tus sueños siempre, Johnny. Siempre. ¿Sabes o no? ¿Me entiendes? Eres grande, tío. Que nadie te diga que no puedes lograr algo, tío. Que nadie te lo diga, hermano. Que nadie te lo puto diga, tío. Puedes hacer lo que quieras. Eres Jesucristo, hermano. Johnny, yo llevo intentándolo usar por mis sueños diez años. Pues me he comido una polla. O sea, que lo que te está diciendo esto no vale para nada. ¿Me entiendes? Johnny, corre. Y sé feliz y libre. Corre, Johnny. Vete. Vuela alto. Vete, Johnny. Vete, Johnny. Vale, Johnny puede cumplir todos sus sueños. Es grande, tío. Johnny es grande. Creo que Johnny se ha vengado. Yo creo que está Johnny liándola. Está luchando por sus sueños, pero a muerte. Vamos. Voy a mirar. ¿Cómo ven? A ver quién te has llevado por delante, tú. Si el Johnny ha buqueado una torreta, es capaz de reír de una caza a cabezazo. Es que no me puedo creer lo que ha hecho, tío. Es que ese hombre es Dios, tío. Es que ese hombre es Dios. Míralo. ¡Johnny! Eres grande, Johnny. Leyenda. Ese no es Johnny, ¿eh, Agu? ¿Qué te ha pasado, amigo? ¿Qué has caído? ¿Es Johnny? Oye, este tío ha caído. ¿Es amigo tuyo? No, no, este no. Tira de un balde. No, no, es este no. Tienes hambre. A la Celi, escúchame. A la Celi. Escúchame. No es que te odie, hermano, pero te voy a mutear ya en el juego. Tienes el peor micro que he visto en mi puta vida, Julio. Un salido. Ah, pasamos ya de este tío, ¿vale? ¡Ve con Dios! Ese ya. Vámonos, Agu. Vámonos. Ponte la cabeza. Dicen por mi chat. El Johnny me lavo ese os ha salvado dos horas más de intentar romperle la torre. Bueno, ya ves, tú. El Johnny me lavo y yo arreglo un azul nada más que lo veo por ahí, tú. Escucha, fácilmente dos horas de estar ahí peleando. Yo estaba ya carbo perdido, señores, carbo. O sea, yo ya no tenía pelo, ¿sabes? Tenía un nido de chigüeña en la cabeza ya. Yo solo te digo, ¿qué la hago? ¿Cuándo ha visto que se ha quedado? Mira, yo estaba todo tranquilo. Mira, mi reacción fue esta, ¿eh? Recoy, mira, yo estaba así, mirando a la puerta. Y excuso cómo está de repente bugueado. Y te excuso, ¿la han bugueado o la han bugueado? Y fue como, ¿qué dice? ¿Ave, dónde? Y veo el tío y digo, guau, de puta madre, vámonos ya, ¿sabes? Te lo juro que yo decía, no me lo creo, tío. Y te salió el no tan justo a dispararte, ¿no? Lo raro es que aquí no haya nadie ya campeando la... Tú, 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 tú tranquilo, ¿eh? No, no, tú tranquilo. Le bajamos las tetitas. Le queda cinco minutos. O sea, que hay que cargarse a todos los que hay aquí. Ahí, ¿no? Así de fácil. Este hay. ¿Dónde? No lo sé, porque está más oscuro. He matado uno Hay uno arriba Cuidado en la torre apuntando Tengo un revólver Vente, vente para mí Uy Uy, por las pardas Con el arma nueva Sí, sí, sí No veo una mierda Pero vienen por detrás ¿De dónde hemos venido? Bueno, yo estoy más ¿O estás vivo o estás muerto? Sí, yo estoy vivo ¿Otro muerto? ¿Otro full muerto? Ya está, vete ya, tú No, cabrón, que no tengo nada Hace si no ven nada ¿Pero qué hacemos? ¿Campeamos la caja o cómo? Eh, eh, gente por la izquierda, eh, Lope Sí, por donde viene Escúchame, escúchame Tiene el arco compuesto Al de arriba, ¿lo ves? Arco compuesto, cárgalo ya Cuando me digas, eh Yo no disparo hasta que me digas Venga, una, dos Y tres Venga, hit Muerto, ya está, perfecto Creo que hay otro ahí Pues seguro Te has tirado aquí tú Pues todavía no hay otro Hay que subir ya Hay que subir ya Vale Apaga Tengo Thompson Tengo semi también pa' ti Entro pa' dentro Enciende Ah, porque morí Acaba de abrir la caja Acaba de abrir la caja, tú Enciende, que no veo nada Vale, vale Toma Pilla esto Thompson Bala Tiene que estar cogiendo Vale, asomo No, no hay nadie Igual han cogido al corrido Escúchame Bueno, si Esto puede ser No, digo que no hay nadie Cogiéndolo Cuidado ahora, eh Cuidado Cuidado Cúbrete de un lado Y al otro, eh Cuidado con el del G36 Y el otro, tú Bro, no habrá sido Buenísima play La del arco compuesto, ¿no? O sea, intenta cubrirte Siempre con la caja Porque tú has visto Donde está el del G39 Mira Muerto uno de Zemi Pues coge la caja Cúbrete del 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 Ese que no le veo Me cubro, me cubro, me cubro Me cubro, me cubro Ahí está, ahí está Intenta lutear la caja Espérate No me voy a ver Zemi Tú aquí Vale La caja, la caja La caja El tío va a salir Y a la caja ya ¿La tienes? Vámonos, eh ¿Preparado? Espérate, bajo, bajo No te vayas hasta que baje yo Que te pueda cubrir Me va a coger ángulo, tú No, no, aguanta, aguanta Tienes armas, sí, ¿no? Sí Venga, vente ya Vente ya Corre Vamos Vente para acá Salimos por detrás, eh Uf, uf ¿Estás bien? Sí, sí, sí Sí, sí Sígueme Vamos, estoy justo por encima tuya Vámonos, vámonos Por aquí, por aquí, por aquí Sigue por aquí Sigue por aquí Toma, toma, toma Ahí, por ahí se iba Cuidado, eh Ahí van, tú Zondo, tú Una a la izquierda ¿Dónde, dónde? Vale, aguanta, 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 aguanta Déjame, déjame Cuidado, no te me cruces Mostra Vale, otro derecha Pegado, pegado, pegado Te cubro yo primero Va a estar pegado pared, ¿vale? Vale, 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 vale Creo que era el del arma el que he matado, eh Sí, 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 sí No lo veo, eh Derecha, vale Lo veo Lleva una ¿Dónde está? Ahí, en el hueco Dentro, dentro, dentro Dentro Mete por dentro O sea, cubre ahí Cubre el boquete Yo me meto dentro Cubre, cubre, cubre Cubre el boquete Ahí, ahí Lleva dos hits Otro más, otro más, otro más Uf, no le he dado Da igual, da igual Lootea ese, ese lleva semi Lootea este Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, Agus Aquí Cuidado, cuidado Que hay otro más Y hay otro más Lo tengo, lo tengo Cógelo, coge eso, coge eso Coge eso El del traje de RAD Es el que yo te he dicho, Agus El que Pero yo vi otro como No, no, es el mismo Ah, bueno, eso Me da igual, vámonos Lo tenemos todo, Julio ¿Otro delante? Ah, es un tieso Mamá, no me des un ball, tío Porque te destruyó la cabeza Des Paques Hábanos El Paques Gracias.